en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. También puede seguir la señal de Tele Ciudadana en los canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Se inauguró el Centro Materno Infantil y Emergencia en Bahía de Caraques. El vicepresidente Jorge Glass entregó 15 mil kits para pescadores artesanales. Primera película en idioma quichua llega a las salas de cine de Ecuador. Y en lo internacional, el Parlamento de Alemania legaliza el matrimonio homosexual. Iniciamos con el desarrollo de la información. Bahía de Caraques cuenta con una nueva casa de salud. Se trata del Centro Materno Infantil y Emergencia entregado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Revisemos más detalles en la siguiente nota. La mañana de este viernes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, entregó el Centro Materno Infantil y Emergencia en Bahía de Caraques, provincia de Manaví. Este centro es una unidad médica tipo C, moderna y equipada con tecnología de punta, que fue construida en apenas seis meses en reemplazo de la anterior edificación afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Pero de aquella tragedia, por supuesto, surge una oportunidad y gracias a la administración actual se puede lograr una infraestructura como la que esta vez estamos inaugurando. Mucho más amplia, por supuesto, con servicios adecuados y siempre pensando en el afiliado. La directora nacional del IES, Giovanna León, indicó que esta obra tuvo una inversión de más de siete millones de dólares. Es una infraestructura de dos plantas, amigable, linda, espaciosa, cómoda, para acceso a todo tipo de personas. Personas con discapacidad, adultos mayores, áreas para niños muy bien adecuadas, que hacen de este centro no solo un espacio físico o una infraestructura con tecnología, sino también linda, agradable, cálida para sus pacientes. Este centro materno infantil brindará atención en los servicios de medicina familiar, medicina general, gineco-obstetricia, pediatría, psicología, odontología, nutrición, entre otros. Nuestro nuevo centro materno infantil beneficiará a más de 100 mil afiliados y jubilados ciudadanos en general, no solo de este lindo cantón, de esta linda ciudad, sino de todos sus alrededores. Es una obra que tiene un impacto para la provincia. Y nuestra área de emergencia, dispuesta a atender 24 horas al día, los siete días de la semana, también implementando esa calidad en el servicio, este nuevo centro materno infantil, también se suma a nuestras unidades que atenderán consulta externa de domingo a domingo. Tendremos atenciones durante la semana hasta las 10 de la noche, extendiendo las atenciones de consulta externa los días sábados y domingo hasta las 4 de la tarde. La funcionaria señaló además que este centro cuenta con talento humano capacitado para atender a la ciudadanía. 151 personas van a ser el corazón de este centro, entre médicos y nuestro personal administrativo, que procurará siempre tener un centro materno infantil organizado, ordenado, limpio, con tiempos de espera cortos para que la gente sienta que está siendo bien atendida, como se merece. Entre 2015 y 2017, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lleva adelante un plan intensivo de nueva infraestructura de salud y se construyen 52 nuevas unidades médicas en todo el país, de las cuales 21 ya están en funcionamiento. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y esta mañana el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una entrevista en Radio I-99 en la ciudad de Guayaquil, donde se refirió a su trabajo en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Yo estoy lleno ya en retomando temas como reconstrucción y organizando metodológicamente lo que van a ser las sesiones del Consejo Consultivo y el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo Tributario, que en unos plazos muy exigentes, muy exigentes, porque 90 días es un plazo muy exigente, poder tener para la ciudadanía, para la propuesta del presidente de la República, una agenda de desarrollo, porque no se trata de ir con la lista de algún gremio que quiera que le bajen algún impuesto, por supuesto que lo pueden plantear, pero el gran desafío es una agenda de desarrollo por la producción, por el empleo y por la innovación. Sabiendo que en paralelo se van a arrancar grandes cadenas, se van a detonar o fortalecer grandes cadenas productivas como la de la construcción, que por su característica natural, pues altamente generadora de empleo, generadora de movimiento económico dentro del Ecuador, que es lo que buscamos. Recuerdo que en una economía valorizada, tenemos que tenerlo siempre muy presente, en una economía valorizada, actividades como la construcción, donde más del 90% de la materia prima para construir casitas, son materias primas ecuatorianas, es decir, es dinero que se queda en el Ecuador. El segundo mandatario participó en la entrega de 15 mil kits para los pescadores en el marco del Día del Pescador Artesanal Ecuatoriano. Este 29 de junio se celebra el Día del Pescador Ecuatoriano. Con este motivo, el segundo mandatario, Jorge Glass de Espinel, se trasladó a los poblados de Esmeraldas y Cruzita, precisamente para rendir homenaje a este sector productivo. Primero estuve en Esmeraldas. A su llegada, el vicepresidente saludó con los pescadores y realizó un pequeño recorrido en lancha. Luego, durante el evento, Glass anunció que la gran minga agropecuaria propuesta por el presidente Lenín Moreno incluirá créditos para la pesca y maricultura. Por supuesto que habrá un programa especial para los compañeros pescadores artesanales. Dialogaremos con todos, pero con mucha más fuerza con ustedes, con nuestra base. Entre las autoridades también estuvo la nueva ministra de Agricultura y Pesca, Catius Cadruet. Señaló que el nuevo gobierno seguirá fortaleciendo al sector pesquero artesanal con infraestructura para que sus beneficiarios cuenten con todas las facilidades para su operación y crecimiento. Pero siempre con la meta de una pesca sostenible y fortalecer a todos los sectores de pesca y acuacultura. Tras este evento, el vicepresidente se trasladó a Cruzita. Allí estuvo con la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores Artesanales del Ecuador. Gracias, señor vicepresidente, por ese empujón, porque hoy celebramos con júbilo un logro más de la pesca artesanal. Insistimos tanto la creación del viceministerio de Pesca y Acuacultura. Cumplió su primera obra Lenín Moreno. Compañeros y compañeras, a nombre de nuestro gobierno, de nuestro presidente, qué privilegio estar compartiendo con ustedes en esta hermosa tarde. Rendimos un justo homenaje en este Día Clásico del Pescador Ecuatoriano. Un gigantesco abrazo, un compromiso revolucionario de trabajar más por ustedes, un compromiso de generar más prosperidad y mejores condiciones de trabajo para ustedes y cada una de sus familias. Finalmente, desde Cruzita, el segundo mandatario ratificó su compromiso por fomentar el desarrollo productivo de este sector. Además, destacó que los pescadores artesanales también serán parte de la gran minga agropecuaria. Los jóvenes graduados de años anteriores rendirán el examen CER Bachiller hasta este 3 de julio. Para este proceso de admisión a la educación superior pública, se habilitaron 1,453 sedes. Hasta este 3 de julio se llevará a cabo la aplicación del examen CER Bachiller a 165,251 aspirantes graduados de años anteriores que buscan acceder a las instituciones de educación superior pública del país. Esta evaluación se realizará en 1,453 sedes a nivel nacional, con el apoyo de 2,000 aplicadores. María Fernanda Arboleda, subsecretaria de educación superior subrogante, explica la importancia de este proceso desde una de las sedes, el Colegio Pablo VI de la ciudad de Quito. Es muy importante entender que esta prueba, CER Bachiller, sirve para dos cosas, dos momentos. El uno para graduarse del colegio, de las unidades educativas, y el otro para ingresar a la universidad. Entonces, esta prueba les mide aptitudes y destrezas. Una de las mejoras del proceso de admisión es la asignación de sedes en función a la parroquia de residencia, disminuyendo el tiempo de desplazamiento, pues más del 90% de aspirantes se presentarán en su parroquia de residencia. Tenemos personas, como le digo, escolarizadas, no escolarizadas, personas privadas de la libertad, personas con discapacidad y personas en el exterior que están dando el examen, sin ninguna novedad. Los recintos funcionaron desde las ocho de la mañana. Los convocados deben llevar su documento de identidad y contraseña, pues la evaluación es a través de una plataforma digital. Además, deberán presentarse 30 minutos antes de la hora de inicio para recibir las indicaciones correspondientes. Quienes ya rindieron este examen destacan la transparencia del proceso y las oportunidades que brinda. Me gusta este sistema porque de esta manera se puede clasificar quién está apto y quién no para las diferentes ramas que quiera seguir. Al finalizar su examen, los aspirantes reciben un documento con el detalle de los desiertos y errores. Y a partir del 24 de julio estarán habilitados los resultados en www.cerbachiller.es. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la primera película en idioma quichua que ya llega desde hoy a las salas de cines comerciales del país. Inicio de espacio promocional. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. ¡Hagamos Minería Responsable! Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad. turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que Ecuador cuenta con la primera camaronera integrada a redes eléctricas públicas en sustitución al diésel para sus procesos productivos. Este cambio ha generado un aumento en la producción de camarón de una compañía. La empresa camaronera Acuamar, ubicada en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas, es la primera en el país en utilizar energía eléctrica para sus procesos productivos en sustitución del diésel. Un beneficio que tiene la empresa por este cambio es la reducción del pliego tarifario eléctrico de 0.094 kilovatios hora a 0.64 kilovatios por hora, que fue aprobado el 17 de febrero pasado por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad Arcotel, para ayudar a los sectores acuícola y agrícola. Con este cambio, la compañía dejó de consumir 870 mil galones de diésel al año y aumentó su producción de 3.400 libras de camarón a 6.000 libras por hectárea. La ministra de Acuacultura y Pesca, Ana Katuska Drubet, indicó que este proceso beneficiará al sector privado y público, ya que habrá un incremento de exportaciones y al mismo tiempo un mayor ingreso de divisas para el país. El camarón ecuatoriano es considerado un producto gourmet a nivel mundial y su calidad supera a la de países como China, India, Indonesia y Tailandia. Según el Banco Central del Ecuador, las exportaciones de camarón están entre las dos actividades productivas que más crecieron en el 2016 con un incremento del 9.3%. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, promueve la conservación de la población de iguanas rosadas que habitan en la isla Isabela, en Galápagos. Se estima que existen alrededor de 300 ejemplares de esta especie que es única en el mundo. La única población de iguanas rosadas que existe en el mundo, habita en la cumbre del volcán Wolf, en la isla Isabela, del archipiélago de Galápagos. La particularidad de estos reptiles y el interés en su conservación, han motivado al Ministerio del Ambiente para iniciar el monitoreo de sus hábitats, época de anidación, migración, entre otros. El objetivo es arrancar con la crianza y reproducción en cautiverio de esta especie. Se estima que la población de iguanas rosadas en la isla Isabela alcanza a los 300 individuos. Un equipo de la dirección del Parque Nacional Galápagos levantó la información relativa a las condiciones de esta especie. Los técnicos lograron monitorear y examinar a 55 ejemplares. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Universidad Tor Vergata de Roma, colaborarán en la colocación de un dispositivo de seguimiento que se ubicará en el dorso de algunas iguanas. De esta manera se conocerá la información más relevante de la especie, la cual al momento está en buen estado. Una vez que se logre monitorear los lugares donde anida esta especie de reptil, los equipos técnicos podrán replicar sus condiciones ambientales e iniciar un programa de reproducción en cautiverio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La primera película en idioma quichua llega a las salas comerciales de Ecuador. Este largometraje dirigido por Alberto Muenala fue realizado en la provincia de Imbabura y narra la historia de amor entre un fotógrafo indígena y su novia mestiza. El próximo viernes se estrenará en las salas de cine comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca, la película Quilla, que significa luna. Este filme es el primero realizado casi en su totalidad en idioma quichua, a cargo del director indígena Alberto Muenala. El largometraje realizado en la provincia de Imbabura introduce al espectador al relato de amor entre un fotógrafo indígena y su novia mestiza, hija de un importante funcionario público que firma la concesión para el ingreso de una empresa minera al territorio de una comunidad. La obra que requirió de un presupuesto de aproximadamente 170 mil dólares y recibió el apoyo de CN Cine y el Ministerio de Cultura, toca varias fibras culturales como el mestizaje y el blanqueamiento, el racismo, la cosmovisión del pueblo indígena y su relación con la naturaleza, entre otros, que para el director forman parte de situaciones de la vida real que se experimenta en las comunidades, esto según información publicada en la agencia de noticias Andes. Luego de que la cinta esté en Ecuador, se tiene previsto que sea presentada en diferentes festivales internacionales. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la legalización del matrimonio igualitario en Alemania. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador. Fin de Espacio Promocional. En el ámbito internacional les contamos que el Parlamento de Alemania legalizó el matrimonio igualitario, mientras que continúan las protestas en aeropuertos de Estados Unidos contra el decreto migratorio de Trump. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La empresa camaronera Aquamar, ubicada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, es la primera en el país en utilizar energía. El Parlamento alemán adoptó el viernes un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. El texto fue aprobado en la Cámara Baja por miembros de los tres partidos de izquierda y una parte de los diputados conservadores, a pesar del voto en contra de la canciller Angela Merkel. Para mí, el matrimonio tal como está definido en la Constitución alemana significa la unión entre un hombre y una mujer, y es por eso que voté hoy en contra de esta ley. La nueva ley, que concede derechos de adopción a las parejas homosexuales, debe estar ratificada por la Cámara Alta del Parlamento para que entre en vigor, seguramente antes de que termine el año. La canciller permitió que los diputados de su partido conservador votaran a conciencia sobre esta cuestión, pese a que ya se había opuesto a este tipo de unión para no contrariar al sector más conservador de su electorado y a su aliada tradicionalista, Unión Social Cristiana. Los posibles socios gubernamentales de Merkel, tras las elecciones legislativas de septiembre, tanto de izquierda como de derecha, habían hecho de la legalización una condición previa a cualquier alianza. Protestas en el aeropuerto internacional de Los Ángeles tras la entrada en vigor del decreto que prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Tras una larga batalla judicial, la medida más polémica de la administración Trump ya es efectiva. Es importante que la gente sepa que lo que está pasando es discriminatorio e inconstitucional y se basa en una retórica islamófoba que afecta a las minorías y a los viajeros en general. Se queja la abogada Farida Chehata. El decreto que oficialmente persigue impedir la entrada en el país de terroristas afecta a los nacionales de Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen. Sheima Sumer viene de Irak. La mayoría de los musulmanes piensa que esta no es la mejor manera de promover la paz, pero respeta lo que Estados Unidos decida. Yo solo deseo que tenga a la paz y a la armonía como meta. El Tribunal Supremo ha limitado la aplicación del decreto a quienes no puedan demostrar una relación válida con Estados Unidos, una definición vaga y controvertida. Este primero de julio, Estonia asume la presidencia de la Unión Europea centrada en la agenda digital. El país, con una población de poco más de un millón de habitantes, se encuentra a la vanguardia de los 28 en el desarrollo de la sociedad de la información, y en particular, el gobierno electrónico. Queremos que la libre circulación de datos sea aceptada como la quinta libertad fundamental de la Unión Europea. La propia Comisión Europea es consciente del buen hacer del país en esta materia. De hecho, el ex primer ministro estonio, Andrew Samseip, es actualmente el comisario encargado del mercado único digital. La cuestión digital está en el ADN de Estonia y tiene que llegar a estarlo también en el ADN de Europa. Contamos con vuestro liderazgo y experiencia para conseguirlo. Pero el digital no será ni mucho menos el único reto con el que Estonia tendrá que lidiar en un momento crucial para las negociaciones del Brexit. Sus autoridades ya han señalado que apuestan por el diálogo y una salida suave. En la lucha contra el terrorismo, la presidencia buscará implementar el paquete de Unión de la Seguridad con medidas para luchar contra la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. Estos perros se han convertido en la esperanza de los bosques de la región del Maule, en Chile. Están resembrando con semillas de árboles nativos, pasto y flores. En enero pasado, el fuego arrasó el bosque. Muchos animales murieron y el resto huyó despavorido de las llamas que en todo el país quemaron más de 467.000 hectáreas y se cobraron la vida de 11 personas. Ahora Daz, Olivia y Summer llevan alforjas repletas de semillas que caen al suelo a través de orificios mientras corren, saltan y juegan. Nosotros podemos hacerlo, pero nuestro alcance es muchísimo menor. Nosotros podríamos caminar tres kilómetros en un día y algo más que eso, no. En cambio, los perros, cada uno estarían recorriendo casi 30 o 40 kilómetros en una salida. La meta es que para el próximo verano austral las semillas hayan germinado y algunos animales como zorros, insectos, picaflores, monos y liebres retornen a los bosques. La situación es súper crítica porque la verdad es que no tienen comida. Las abejas generalmente en este tiempo se alimentan de algunos árboles más bien autóctonos que todavía tienen flores en este tiempo y ahora no hay nada. Hace tres meses que comenzaron a sembrar y los resultados ya están a la vista. Pero serán necesarios al menos cinco años para que los bosques y praderas recuperen el ecosistema de antes de los incendios. Amigos, amigas, antes de finalizar con la segunda emisión de su Noticiero Ciudadano queremos enviar un saludo a las personas que nos escriben a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook. Un saludo para Patti Jara que nos mira desde España también a Marjorie Pilay igualmente desde España Mariana Santander nos envía saludos desde París. Eloy Calle nos saluda desde Milano, Italia también queremos saludar a Ana Moncada que nos saluda también desde París. Y un saludo especial también a José Alviar que nos escribe desde Quito. Amigos, amigas, televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su Noticiero Ciudadano. Un abrazo para todos ustedes que tengan un excelente viernes. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!